Ya lo ves que yo no siento que la vida va y viene y que no se detiene Señor, quiero que sea, dime que algo quede entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor Y llévame si quieres a perder a ningún destino y sin ningún porqué Ya lo sé, que corazón que no ve, que corazón que no siente, corazón que teme Y que se viste más profundo de mi alma, sigue aquel dolor por creer en ti Que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir Para que me curaste cuando estaba herida, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me está para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera a cesareo? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? ¿Quién me siento debas y me cariño mío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Para que me curaste cuando estaba herida, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me está para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera a cesareo? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? ¿Quién me siento debas y me cariño mío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me está para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? Que me tapara esta noche si hace frío Que me va a curar el corazón partido Que llenara de primaveros es medero Que bajara la luna para que juguemos Dime si tu te vas dime cariño mio Que me va a curar el corazón partido Que me va a curar el corazón partido Que me va a curar el corazón partido